Moda para ver y disfrutar en la siguiente presentación. Una colección pensada y planificada para mujeres apasionadas es lo que propone Ver abriendo su catálogo de moda que incluye diseños versátiles y dinámicos que permiten a quienes los usan estar realmente divinas. En imágenes Lorena Ledesma luciendo un solero de algodón largo con estampado de libélulas combinando tonalidades lilas y rosas. Es de corte princesa lastizado con volado en la pechera. Vemos ahora un pantalón capri en textura de jean, ideal para el tiempo de vacaciones que se presenta con remerón color esmeralda con delicado cinto trenzado. Lleva como accesorio de moda una chalina en composé de flores. Todos los diseños de shorts son válidos esta temporada. El que les mostramos es de modal estampado con flecos de pasamanería. El conjunto se armó con camperita corta de denim color salmón y remera musculosa blanca con delicadas tachas doradas. En la pasada final nuestra modelo desfila un pantalón de hilo color arena de diseño pijama que va muy bien con la camisa de linón que exhibe delicadas rayitas grises y blancas. La musculosa estampada le imprime un detalle de color otorgándole versatilidad a la propuesta. En diciembre todas las tarjetas tienen promociones especiales. Galicia los jueves, macro lunes y viernes, francés martes y jueves, río los miércoles. En tanto las usuarias de los plásticos del banco de corrientes tienen 12 cuotas sin interés y 10% de descuento.